Cuando me llegue En el momento de partir al infinito Haré mi testamento en una botella metido Y dejaré a mis marías los buenos ratos vividos Y las botellas vacías las dejaré a mis amigos A mi enemigo que disfruté mi partida Y a mí de mí lo que no me dijo en vida Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era No, no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que nadie llore Que nadie grite Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que no me digan negrito Oye negrito, ¿por qué te fuiste? Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando yo me muera Me entierren en un panteo Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Me dejen la cabeza por fuera Y tomando de un galón Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era No me llores, no me llores, no me llores Después que decías ojalá y se muera Cuando uno se muere Qué bueno es uno Nadie me llores Nadie me grite Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que no me lleven flores a la tumba Llévenme un trago de ron Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Voy a dejar el testamento Para las que me quieren con sentimiento Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando vayamos para el cielo Yo quiero un tumbao Y haga Pufla, 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 pufla Lo que decíamos ojalá y se muera Ahora dicen Que nadie diga de mí qué bueno era Ahora me dicen Tan lindo que era Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando uno se muere buena gente Que nadie diga de mí qué bueno era Decían que era bruto ahora soy inteligente Que nadie diga de mí qué bueno era No tenía vergüenza ahora soy decente Que nadie diga de mí qué bueno era Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Que nadie diga de mí qué bueno era Tenía tremenda cesera Que nadie diga de mí qué bueno era Me llamaba negro Fabio ahora soy inteligente Que nadie diga de mí qué bueno era Ahora me dicen Que nadie diga de mí qué bueno era Que nadie diga de mí qué bueno era Que nadie diga de mí qué bueno era